La semana pasada me llama por teléfono el tesorero y el administrador del colegio informándome que los fondos que se tenían que acreditar en una cuenta corriente que eran los provenientes de dos plazos fijos no los podían ubicar y eso motivó que fuéramos inmediatamente a la sucursal local del banco donde teníamos los plazos fijos y tenemos la cuenta corriente para ver qué es lo que había sucedido con los mismos y ahí nos informan que había existido una transferencia que seguramente había habido un hackeo y lo cual nos llevó a través de una charla previa que tuvimos con el gerente hacer la denuncia penal correspondiente y hacerse la llegar al banco cosa que él intentara inmovilizar los fondos o a través de otros bancos que los fondos en el lugar donde recibieron los fondos sean inmovilizados cuestión que también hizo la fiscalía interviniente lo cual nos permitió ahora poder hablar con mucho más tranquilidad por supuesto Los fondos eran dos plazos fijos de 7 millones cada uno o un poquito más esos fondos los teníamos como reserva del colegio y bueno, el procedimiento que normalmente tiene el colegio para ese tipo de operaciones tenemos una computadora destinada que es la de la administración que la destinamos a hacer entre otras actividades todo lo que es la parte bancaria según manifiesta algún perito parecería que esa computadora fue hackeada cosa que no tenemos certeza absoluta porque no nos han confirmado que eso sea así hay otro recaudo de seguridad que aparentemente también ha sido violado que es la identidad de tanto el tesorero como la mía que nos manejamos a través de token o firmas digitales y esas son manejadas con otros aparatos cada una es manejada a través de un celular cosa de que no están vinculados directamente con la plataforma con la que manejamos los bancos esto nos ha llevado a tener una serie de reuniones en forma permanente en lo que va del curso de esta semana y unos días más y bueno, ya empezamos a tomar algunas medidas por ejemplo, destinar una máquina exclusivamente a nuestra relación con los bancos cada pedido de cambio de clave que nos indiquen a través del medio de internet verificaremos por otra computadora a ver si es lo que pide en el banco es a través de un posible hacker el que haga ese pedido y junto con esto ya estamos contratando nuevos antivirus porque nos han manifestado que es muy posible que estos hackeos se hagan a través de virus que entran en la computadora y bueno, vamos a tratar de tener la tecnología de punta en forma permanente si es posible sabemos que la tecnología avanza a una velocidad espantosa y trataremos de estar a la altura y como refuerzo de todo esto estamos tratando de buscar especialistas en la materia y hacer una charla especialmente para los abogados pero abierta a la comunidad cosa que todos los habitantes del departamento puedan conocer de la forma en que pueden defenderse de estos delincuentes los fondos se inmovilizaron y han regresado a la cuenta nuestra es algo particular porque muchas veces estos fondos se destinan a cuentas virtuales y se expanden y una vez que se expanden es imposible controlarlo creo que si ha sido un hackeo quien hizo la acción se durmió y nosotros llegamos a tiempo gracias al accionar del banco y al accionar de la fiscalía los fondos están recuperados y bueno, lo que sí se resolvió en el día de ayer que nos vamos a presentar como particular damnificado en la causa y vamos a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias aun cuando sabemos que este camino de la informática es muy difícil de llegar al fondo de la cuestión